Basada en eventos reales, la película toma lugar en la Inglaterra de 1880 durante el apogeo de la histeria femenina. Como bien sabemos, la histeria es una preocupación crónica por síntomas físicos que no tienen un origen claro, un dolor inexplicable, por así decirlo. Solo que las mujeres de aquella época en realidad sentían un gran apetito sexual, pero no sabían cómo explicarlo. Algunas lo expresan con amargura, mientras que otras se echan a llorar desconsoladas. Ya ven, dolor inexplicable. En ese contexto conocemos a Mortimer Granville, un joven doctor del hospital de Westminster, que trata de implementar métodos modernos de medicina, aunque su jefe es de la vieja escuela, lo que se traduce en muchos conflictos. No obstante, esta vez Mortimer se pasa de la raya, aclamando que su jefe pronto matará a alguien con sus métodos, por lo que acaba despedido, cansado de la situación. Mortimer se desahoga con su amigo Edmund, un inventor millonario, con quien se lamenta de que sus conocimientos modernos son despreciados en todos lados. Por ello Edmund le ofrece una cantidad exorbitante para que inicie su propio negocio, pero Mortimer le recuerda que su familia lo ha ayudado demasiado, empezando por acogerlo cuando perdió a sus padres por cólera. Para su desgracia, en todos lados lo rechazan, desde farmacias hasta laboratorios, justo cuando estaba perdiendo la esperanza, se presenta en el consultorio de un reconocido doctor de la ciudad, sobre todo entre las mujeres. Mientras se espera, Mortimer se asoma a una habitación, donde una hermosa mujer está tocando el piano. De pronto, otra mujer sale enfurecida de la oficina del doctor Robert Dalrymple. Se trata de su hija Charlotte, una feminista premoderna que suele discutir con su padre por esa misma razón. Tras eso, Mortimer por fin puede conversar con el doctor Robert, quien ignora su largo historial de empleos fugaces y le pregunta qué sabe de la histeria. Para el experimentado Mortimer, esa afección es completamente nueva, aunque se compromete a ayudar a Robert, quien necesita un asistente para tratar a los cientos de mujeres con histeria en Londres. Más que asistente, le hacen falta manos. Como su pago también incluye alojamiento, Mortimer le muestra su casa y le presenta a su hija Emily, la chica que estaba tocando el piano. Al ser practicante de frenología, una teoría médica antigua que describe la personalidad de una persona a raíz del relieve de su cráneo, Emily señala que Mortimer está destinado a la grandeza. En cuanto a la primera labor de Mortimer, este debe asistir a Robert mientras atiende a una señora viuda en una posición cuanto menos comprometedora. Lo bueno es que tiene una cortina, así nos ahorramos la censura. Robert tiene todo un ritual para eliminar la histeria, para lo que se unta las manos con aceite y procede a tocar a la señora en sus partes íntimas. A medida que avanza, la señora se va emocionando más, hasta el punto que toma la cortina como si fuera un caballo de carreras y empuja sin querer a Robert. Y así, damas y caballeros, es como se trata la histeria. En otro momento, Mortimer cena con sus anfitriones y Charlotte llega algo tarde y agitada, porque estaba encargándose de su casa de beneficiencia en los barrios bajos. Mientras Mortimer trata de conversar con la refinada Emily, la católica Charlotte le pide a su padre más dinero para los necesitados, lo que despierta su furia, porque ella se está olvidando de sus responsabilidades importantes. Indignada, Charlotte abandona la mesa, exclamando que nadie la hará cambiar de parecer sobre el camino que ha elegido. Tras la cena, Mortimer le pregunta a Emily cómo ella es tan ideal, mientras que su hermana es tan explosiva. Ante eso, la joven responde que está lejos de ser perfecta y que su hermana en realidad es muy generosa. Al día siguiente, apenas Mortimer sale de su habitación, Molly, la criada de la casa, se le insinúa bastante, revelando que en el pasado era dama de compañía, aunque el doctor la esquiva rápidamente. Luego, Mortimer atiende a su primera clienta, ya que Robert está muy ocupado con las demás. El joven empieza con algo de nervios dada su inexperiencia, pero acaba siendo un éxito entre las mujeres de todas las edades. Incluso atrae a más clientas al consultorio, donde ruegan por más sesiones con él. A su vez, Mortimer practica movimientos con sus manos y la sumerge en agua helada. Ya saben, su labor no es nada fácil. Ante ese éxito repentino, Robert le propone convertirse en su socio formal, ya que la edad no perdona, y necesita un reemplazo que siga con su legado. Además menciona que desde la muerte de su esposa, Emily se ha hecho cargo de la casa, y sería una excelente mujer para un doctor. Pese a que fue un comentario algo incómodo, Mortimer y Emily comienzan a salir juntos al parque, donde ven una pareja de patos creando más patitos. Esa noche, Charlotte aparece en el consultorio con Fanny, una señora necesitada con el tobillo fracturado. Pese a que no recibirá pago alguno, Mortimer la atiende sin problemas y logra reacomodar su tobillo. Mientras le aplican un yeso a la señora, Mortimer le pregunta a Charlotte por qué le guarda tanto resentimiento a su padre, a lo que ella responde que él jamás ha visitado su casa de acogida y está perdiendo el tiempo con sus clientas. Mortimer le señala que la histeria es bastante real y afecta a la mitad de mujeres de Londres. Posiblemente Charlotte es una de ellas, lo que explicaría sus ataques de ira. En su siguiente cita con Emily, Mortimer se arma de valor para pedirle matrimonio en caso de querer el consultorio de Robert. Ella acepta encantada, comentando que eso haría muy feliz a su padre. Esa no fue la respuesta que Mortimer esperaba, dado que ella se casaría por deber y no por amor. Al volver al consultorio, Robert le advierte que no vuelve a atender a los conocidos de Charlotte, pues no los quiere en su propiedad. Ante eso, Mortimer recuerda su juramento de ayudar a quien lo necesite, aunque Robert le recuerda los beneficios futuros de su alianza. Más tarde, mientras paseaba con Edmund, Mortimer se tropieza por accidente con Charlotte, cayendo encima de ella. Aprovechando la presencia de Edmund, Charlotte revela que está buscando apoyo económico para su asilo. Tras eso, Mortimer decide visitar por sorpresa la casa de acogida, donde le quita el yeso a Fanny. Sin importar su ubicación, él siempre seguirá a sus pacientes. Conmovida por su acto, Charlotte le ofrece té y empieza a hablarle sobre sus planes a futuro, que consisten en adquirir los edificios contiguos y así crear un centro social para iniciar la revolución femenina. A Mortimer le parece muy ambicioso, teniendo en cuenta la sociedad de esa época, pero ella siente que ayudar a los demás le da un sentido. Hablando de eso, le menciona que necesitan un buen doctor, en especial para los niños desnutridos. Por desgracia, Mortimer rechaza la oferta, así que ella no tarda en deducir que su padre le prohíbe ayudarla. Cuando Mortimer regresa a su trabajo, no para de pensar en la petición de Charlotte y en que está traicionando su juramento de doctor. Esas dudas sabotean su labor, pues no logra satisfacer a una clienta. Al enterarse de eso, Robert lo acusa de arruinar su reputación y de no mostrarle agradecimiento por todo lo que le ha dado. Pese a las súplicas de Mortimer, lo termina despidiendo. De nuevo en la casa de Edmund, Mortimer se lamenta por su situación mientras intenta aliviar una dolencia en su mano. Al probar un plumero eléctrico giratorio creado por su amigo, Mortimer siente como las vibraciones calman su dolor como nunca antes. Luego de ocasionar un cortocircuito por aumentarle demasiado la velocidad, Mortimer y Edmund se ponen las manos a la obra para convertir el plumero en una herramienta que satisfaga los deseos femeninos. En otras palabras, el primer vibrador de la historia. Por supuesto, deben probarlo antes, y qué mejor sujeto de pruebas que Molly. La prueba resulta en un éxito total, con Molly sintiendo hasta tres paroxismos en cinco minutos. Un paroxismo es un estado emocional de mucha emoción, y cuando se trata de esa clase de juguetes, creo que saben a cuál emoción me refiero. Mortimer y Edmund le muestran la idea a Robert, quien no estaba muy convencido al principio, pero tres paroxismos en cinco minutos es una excelente frase de ventas. El aparato en funcionamiento no solo deja encantada a una paciente, sino al propio Robert por su gran efectividad. Y eso era solo el principio, porque la señora se convierte en cantante de ópera por tanta emoción. A raíz de eso, Mortimer y Robert retoman su alianza y reciben a más mujeres que nunca, pero lo mejor de todo es que más nunca sufrirán dolores en sus manos. Esa noche, unos maleantes interceptan a Fanny a la salida del asilo, exigiéndole un dinero que Charlotte le debía a su jefe. Al mismo tiempo, Charlotte asiste a la fiesta de compromiso de su hermana con el Dr. Mortimer, quien se sorprende al verla, por primera vez en vestido y limpia. En eso, Charlotte le comparte su teoría de la histeria, la cual se origina en mujeres cansadas de su rutina como amas de casas y unos maridos que no son capaces de satisfacerlas. Más que una dolencia física es una emocional. Por esa misma razón, Charlotte se opone al matrimonio, pues cree que tarde o temprano todas las parejas caen en su teoría. Mientras esperan a Emily y Robert, cuyo carruaje se ha atrasado, Mortimer y Charlotte conversan con unos ancianos, que los confunden con la pareja comprometida. Poco después, Charlotte se encuentra con el señor Huddleston, quien le dio un préstamo considerable para el asilo, a cambio de unos hermosos arcillos de su difunta madre. Ella parece algo triste, porque esa es su última noche usándolos, aunque Mortimer está seguro de que su madre había probado su idea. A la hora del discurso inicial de Robert, Fanny rompe en el evento llena de heridas, revelando que la golpearon por la deuda. Enseguida, Charlotte le reclama a Huddleston, pero este revela que Robert le compró la deuda. Gracias a eso, Robert puede cerrar la casa de acogida y mantener controlada a Charlotte. Por si eso no era suficiente, unos policías aparecen para llevarse a Fanny. Mortimer trata de dialogar con ellos, aunque Charlotte, llena de ira, golpea a un oficial. Al día siguiente, Robert y Emily le piden a Mortimer que declare que Charlotte es histérica, para esquivar una condena mayor. Claro, eso también supone que será enviada a un sanatorio, pero para su padre eso es mejor que la prisión. En el juicio, las autoridades sacan a relucir todos los crímenes de Charlotte, en su mayoría alteración pública y agresión en su infinidad de protestas. Sin embargo, Charlotte aprovecha el lugar como un escenario para dar un discurso político, exclamando que Inglaterra debe reconocer los derechos de las mujeres para pasar al siguiente nivel. Luego de ganarse los aplausos de las mujeres presentes, Mortimer es convocado a declarar. Su guión estaba claro, señalar que Charlotte sufre de histeria, solo que las autoridades aseguran que el caso de ella es tan severo que debe ser sometida a una histerectomía. Incapaz de aceptar eso, Mortimer declara que Charlotte es la mujer más explosiva que ha conocido, pero también la más generosa. En cuanto al tema de la histeria, el doctor explica que no es más que una invención para justificar a las mujeres prisioneras de su propia vida y cuyos maridos no son capaces de satisfacerlas. Como conclusión, Mortimer aclama que Inglaterra no puede darse el lujo de perder a una mujer tan valiosa como Charlotte, ganándose la admiración no solo de ella, sino de los presentes. Gracias a eso, el juez desestima la posibilidad de histeria y la condena a solo 30 días de prisión por agredir al policía. Antes de que se la llevaran, Charlotte le agradece a Mortimer, motivándolo a seguir adelante con su invento revolucionario, el cual no mutila ni hace daño, sino todo lo contrario, provee placer y felicidad. Más adelante, Mortimer se reúne con Emily para renunciar a su compromiso, pero ella se le adelanta. Gracias al discurso de su hermana, reconoce que su padre la había controlado toda su vida y ahora quiere retomar las riendas, empezando por rechazar un matrimonio que nunca quiso. Luego de que Mortimer trate de buscar empleo en vano, acude a Edmund para desahogarse, solo que esta vez su amigo le entrega un cheque por una cantidad exorbitante. Mortimer creía que era dinero de su familia, pero Edmund le revela que vendió el vibrador a varios fabricantes y se está vendiendo por el país como pan caliente. Ahora como un hombre rico, Mortimer espera la liberación de Charlotte para darle un cheque con el que podría iniciar su centro social. Enseguida ella le menciona que tiene más planes, incluyendo una clínica. Mortimer se pregunta si quiere un buen doctor en ese lugar, aunque más que eso, si quiere un marido. Charlotte acepta encantada y terminan besándose en medio de la calle. Tiempo después vemos a Robert paseando por un parque junto a una paciente, a quien le comenta que jamás pensó que Mortimer y Charlotte acabarían juntos. Pese a todo lo que hizo, Robert se muestra más contento, disfrutando del paisaje, el aire fresco y una pareja de patos en el lago. En la secuencia final, vemos a varios personajes disfrutando de las bondades del vibrador, el cual sigue siendo el juguete de placer más vendido del mundo, llegando al mismísimo palacio de Buckingham. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.